Hola, vamos a hacer un ultrasonido FAS para paciente con trauma de abdomen cerrado en área de urgencias. Lo primero que vamos a buscar es la ventana sub-sifoidea, con el afán de ver que en el corazón no tenga líquido libre en el pericabe. Aquí observamos el corazón y no tenemos líquido libre en el pericabe. La segunda ventana es la ventana hepatorrenal. Vamos a buscarle al paciente que no tenga líquido libre entre el hígado y el riñón derecho. Entonces aquí este es un FAS negativo, no hay líquido libre. La tercera ventana es la ventana esplenorrenal, donde vamos a buscar el riñón izquierdo y el vaso. Y observamos que no tenga líquido libre entre ambos. Entonces es un FAS negativo para ventana esplenorrenal. Y la cuarta ventana es la ventana supracubil, en la que buscamos que no tenga líquido alrededor de la vejiga. Si no tenemos líquido, el paciente no amerita exploración quirúrgica. Si encontramos líquido o imágenes anicoicas, ameritará una exploración quirúrgica inmediatamente a su arribo y estabilización en urgencias.